¡Somos animados a venir este año, como venimos todos los años desde que se empezó a lanzar esta Feria del Empleo! Porque hay que estar siempre cerca de los alumnos, hay que estar siempre cerca del talento y es una oportunidad enorme que nos da la Universidad de Zaragoza el poder acercarnos a esta gente joven y ayudarles a despegar y a desarrollar su plan de futuro. Me informé a través de la Universidad que nos llegó un correo informativo a todos los alumnos y después me he animado a venir porque ya estoy terminando el máster y me interesarían unas prácticas o un trabajo después del máster porque ya se han terminado mis estudios y hay que entrar en el mundo laboral. Estamos como nerviosillos porque es la primera vez que participamos. O sea, en el pasado por distintas circunstancias la oficina de Zaragoza estaba como limitada por espacio. Somos más de 200 personas pero la teníamos totalmente llena. Con todo lo de la pandemia el teletrabajo nos ha permitido ahora plantearnos un crecimiento muchísimo más grande independientemente del espacio físico. Entonces esperamos que se nos conozca, empezar a ser una de todas las que sigan a partir de ahora, llegar a los jóvenes que vean el talento. Nosotros estamos planteándoles programas de junior que estamos activando y nuestra ilusión sería poder llevarnos, aparte de las referencias, personas que quieran venir a conocernos. Sí, la gente de los stands de momento muy majos, he visto que se te acercan también a chicos que hacéis, te ayudan a que empieces un poco tu búsqueda de empleo, prácticas y demás y está muy bien, me gusta. Estamos en continua expansión y nos gusta siempre coger gente nueva, gente joven que te viene con ganas, que te viene con su talento, que te viene con ganas de ilusión y entonces la última vez que estuvimos, la verdad es que estuvimos muy a gusto y pudimos incorporar a varios chicos y chicas de entonces y hemos decidido volver a por más. Pues me gustaría una empresa que se dedicara un poco al sector de la sostenibilidad, que sean innovadores, que busquen una sociedad más sostenible y más verde. Fundamentalmente buscamos perfiles que vienen de la rama TIC, ya sea por ejemplo de ingeniería informática, de telecomunicaciones, matemáticas, física, también de la rama de electrónica, porque ofrecemos soluciones para tanto el sector TIC como todo lo que sería equipamiento para hospitales y laboratorios analíticos. Pues nada, más que nada informarme, conocer empresas y ver un poco qué buscan las empresas a la hora de elegir máster o no y bueno, presentarme a ellas y ver un poco el perfil que buscan y demás. Nosotros sobre todo nos movemos en todo lo que es el sector de ingenierías, matemáticas, física, todo lo que sería gente que quiera dedicarse a una consultoría tecnológica. No tiene que ser solo al uso la programación, hacemos consultoría tecnológica de negocio, que quiera aprender conocimientos bancarios, temas de big data, temas de cloud, o sea, cualquier persona que un poco tenga unos conocimientos técnicos, pero que también quiera reciclarse si hace falta cosas concretas aunque no se las hayan formado. Era una empresa de rodamientos que en el primer cuatrimestre nos llevaron a visitar la empresa y me llamó la atención y ahora que he visto el puesto pues me acercaba a ver que me contaban más. Y de momento sí, bien. Pues lo que tienen que hacer es tener siempre esa inquietud, esas ganas de seguir aprendiendo, el buscarse la vida, el buscar prácticas, el no parar, esa inquietud que lo notas ya con cuatro palabras que hables con ellos, eso es la base para que luego puedan triunfar donde quieran. Yo les digo que ahora tienen por delante todo su destino, son dueños de su destino, entonces que vengan con ganas, con pasión y nosotros les ayudaremos en ese destino.